Ven, baila y goza, mi San Juanito Somos andinos ¡Ven, va! Río caudaloso, río de San Juan Toditas mis penas, sácalas de aquí Río caudaloso, río de San Juan Toditas mis penas, sácalas de aquí Lleva entre tus aguas, que corren tan bravas Estos mis problemas, no soporto más Lleva entre tus aguas, que corren tan bravas Estos mis problemas, no soporto más Sé que andan diciendo que soy mujeriego Borracho perdido, eso no es así Sé que también dicen que soy presumido Que hablen lo que quieran, nada antes sacar Si tengo dinero, que soy traficante Si no tengo nada, que soy Aragán Si me voy muy lejos, que por qué me voy Si me quedo en casa, saco largo soy Si tengo dinero, que soy traficante Si no tengo nada, que soy Aragán Si me voy muy lejos, que por qué me voy Si me quedo en casa, saco largo soy Para el amigo de Osurita Esta es tu inspiración Río caudaloso, río de San Juan Río caudaloso, río de San Juan Toditas mis penas, sácalas de aquí Lleva entre tus aguas, que corren tan bravas Estos mis problemas, no soporto más Lleva entre tus aguas, que corren tan bravas Estos mis problemas, no soporto más Sé que andan diciendo, que soy mujeriego Borracho perdido, eso no es así Sé que también dicen, que soy presumido Que hablen lo que quieran, nada antes sacar Si tengo dinero, que soy traficante Si no tengo nada, que soy Aragán Si me voy muy lejos, que por qué me voy Si me quedo en casa, saco largo soy Si tengo dinero, que soy traficante Si no tengo nada, que soy Aragán Si me voy muy lejos, que por qué me voy Si me quedo en casa, saco largo soy Por eso te pido, río de San Juan Lleven tus crecientes, toda esa maldad Llévate si puedes, todos los chismosos Para estar tranquilos y vivir en paz Llévate si puedes, todos los chismosos Para estar tranquilos y vivir en paz